Hola a todos, hoy voy a hacer un experimento que consiste en intentar hacer una explosión. Para ello vamos a utilizar colorante de cualquier color, vinagre, bicarbonato sódico y un recipiente de cristal pequeñito. Lo primero que vamos a hacer es echar un poco de vinagre al recipiente. Después, un poquito de colorante y remuevemos. Por último, cogemos el bicarbonato sódico y lo echamos. Hemos visto como una ración en la que aparece el bote un volcán en erupción. Todo esto sucede a que el bicarbonato se descompone en el vinagre y produce una reacción que provoca un gas y se da ese dióxido de carbón. Y todo este proceso se denomina neutralización. Espero que os haya gustado, que lo podéis hacer en casa y nos vemos pronto.